¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Algo de Ops! Uy, yo me voy a la prueba de los colores a la de ya. No me fío de nadie. Tasha ya se ha ido. Tengo que seguirla para estar juntas. Es la mejor estrategia en este juego. ¡Vaya! ¡Cómo no! Estas toncitas están siempre juntas a todos lados. Voy a seguirlas. Vale. Esta prueba trata de unir las parejas de colores. ¡Es muy fácil! ¡Lo haré en un momento! ¡Y hace un ala detrás mío! ¿Qué pasa, Tasha? ¿Me está mirando con cara de terror? No se pensará que soy yo la impostora, ¿no? Creo que Nala me va a eliminar. ¡Vaya! ¡Dasha y Nala están solas y juntas! Pues esta es mi oportunidad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ya me han eliminado? No, Dasha. Alguien le ha dado el botón de alerta. Sí. Y ese alguien he sido yo. Resulta que he visto con mis dos ojitos a Dasha intentando eliminar a Nala. Estaban en la prueba de los colores. Eso es mentira. Yo estaba haciendo la prueba de los colores y Nala apareció de repente detrás de mí. He pasado mucho miedo. Pero, Dasha, solo quería que estuviéramos juntas. Claro, claro. Dasha, te hemos descubierto. Yo ya he votado a Dasha. Stacy, creo que estás acusando muy rápido. Yo no voto a nadie. No estoy seguro aún de quién es el impostor. Vale. Yo tampoco voto a nadie. Ni yo tampoco. No puedo votar a nadie. Ni yo tampoco. Esta prueba es de inteligencia. El truco es comerse los premios que hay escondidos lo más rápido posible. ¡Empecemos! Vaya. Está Max haciendo la prueba de inteligencia. Y está solo Damiro. ¡Oh, no! ¡No! ¡Tirás tú el impostor! ¡Oh, no! ¡Max está muerto! ¿Qué ha pasado ahora? He sido yo. He reportado el cuerpo de Max. Iba a hacer la prueba de inteligencia y Max ya la estaba haciendo. Se fue la luz y al volver Max ya estaba eliminado. ¡Qué casualidad! Ya van dos veces Nala. Bueno, yo no me lo creo. Te voto y ya está. Yo no quiero votar aún. Pero es todo muy sospechoso, Nala. ¡Yo no he sido! ¡De verdad! Vale, esta es la prueba del olfato. Tengo que descubrir los cinco premios que hay gracias a mi olfato. ¡Pues vamos a ello! Mira, por allí va Nala. No me fío nada de ella. ¡Un momento! ¿Eso que hay allí en el suelo qué es? ¡Es un plátano! ¡Seguro que Nala quería que me resbalara y así quedara eliminada! Nala, tu participación en este juego ha finalizado. Acabo de verte tirar una cáscara de plátano para aquel que viniera detrás... ¡Bum! ¡Eliminado! ¡Ya te he votado! ¿Qué estás diciendo? ¡Yo no he sido! Nala, lo siento mucho, pero te voy a tener que votar. ¡No! ¡No puede ser! ¡La impostora no era Nala! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Volvamos a jugar a Mangas! Yo me lo pasé genial la última vez ¡Claro! Dasha la buenaza Ganó la última partida siendo una mentirosa perfecta Esta vez te tendremos vigilada Yo también me lo pasé muy bien Pues esta vez ganaré yo ¡Preparados, chicas! ¡Vaya por vosotras! Se ha unido un nuevo jugador ¿Eh? ¿Quién se ha unido un nuevo jugador? ¿Quién será? ¡Oh, no! Chicos, vayamos todos juntos Para evitar que Huey y Boogie nos ataque ¡Qué mala suerte! Ahora que soy yo la impostora Y quieren ir todos juntos Vale, chicos Hagamos la prueba de los colores uno por uno Y luego nos vamos todos juntos ¡Sí! Yo voy a ir a pulsar el botón, ¿eh? ¿Huggy Boogie es claramente el impostor? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Guau! ¡Votonano filmante! ¡Qué poquito! ¡Qué poquito! ¡Padre! ¡Qué largo se va a ver esta partida! Perfecto, Max ha decidido irse solo Voy a seguirlo ¿Eh? ¿Por qué la prueba de las pelotas se mueve sin parar? ¿Estarás tropeada? Sí, llego justo a tiempo para matar a Max Pues no llego a tiempo ¡Poli! Yo pasaba por aquí para ver... ¡Vamos! Pues nada, no me deja ser impostor al Huggy Wuggy de las narices ¿Qué ha pasado? ¡Nos he visto en toda la partida! ¡Gaza! ¡Huggy Wuggy se ha cargado a Max y Nala! ¡Hay que botarlo ya! ¡Espera, Stacy! ¡Vamos a dejar que Huggy Wuggy se defienda! ¡A Huggy Wuggy le gusta matar! Vale, no he dicho nada ¡Por fin me desecho de Huggy Wuggy! Y ahora me podré vengar de casa ¿Qué? ¡Huggy Wuggy ha vuelto! ¡A Huggy Wuggy le gusta matar! ¡Ah! ¡Gracias!